Una Mili Pili más, una Mili Pili más, más, oh, oh Bueno, bienvenidos a Mili Pili News. Estamos acá con el doctor. Hola, doctor. Hola, ¿cómo están? Increíble esta vista. ¿Cuánto vivís en este lugar? Estoy acá después de mi última gira que me fue bastante bien y estaba entre comprarme un Richard Mille con diamante, un reloj, pero bueno, me pareció mejor inversión este de esto. Qué bien, qué bien. Y también queríamos preguntarte ¿por qué no tenés tantos tatuajes en la cara como capaz Duki o C.R.O., no? Ay, ya, mira, ¿qué caño C.R.O.? Y porque no tengo tatuajes en la cara porque mi sueño es, en realidad mi sueño es ser actor y actor de Hollywood, pero para mí, o sea, yo me gustaría, por ejemplo, me encantaría estar en una peli de Suar, en una película de Suar. Qué bien. Y también te queríamos preguntar de las canciones, ¿no? Vos hablás de las armas, de las drogas, de pornografía. ¿Y qué opinan tus papás de todo eso? Y con mi madre la mejor, pero yo después el resto de eso, lo que decís, la matanza ya quedó en el pasado. Hoy en día ya estoy en Palermo, lo mío es ir al gym, salirte a trotar por los bosques de Palermo, porque nada, en la matanza hay como una escasez de sushi, de calidad, que nada, acá en Palermo eso no me pasa, así que nada, por eso yo estoy acá en Palermo hoy en día. Ah, bueno, bien. Y perdón que te haga la pregunta, pero... ¿Vos tomás marihuana o otras drogas? No, ya fue, no puedo estar dado vuelta, porque eso no es de un hombre de negocios, y eso es algo que aprendí de Roger King. ¿Y nos podrías decir cuáles son los siguientes pasos del doctor? Mis siguientes pasos es aprender a usar el jacuzzi de este depto, ahora prepararme y ensayar para mi próximo show, mi próxima gira en Neuquén, Río Negro, toda la gira que se viene ahí en esa zona, y nada, quiero empezar ahora con las clases de golf, que empiezo ahora la semana que viene, y eso, esos son los próximos pasos del doctor. Bueno, planazo. Bueno, ¿y no podés hacernos un freestyle acá para Mili Perinius? Sí, por favor. Sí, dale, dale, hacemos, dice así, Ey, estoy con Mili, estoy con Pili, tómense un trago, tomate un Daiquiri, quiere Black Label, quiere un Shaguer, dejo a los raperos como cadáver, estoy en Palermo, a la noche no duermo, las rubias quieren al doctor como yerno, un par de esas, sabe que empieza, es el Doctor Lobby, tengo una bala para la cabeza, de esos giles que son mis enemigos, saben que tengo siempre el fierro escondido, siempre tengo la C-35 conmigo, saben que soy un original bandido, tengo siempre el 357, voy a agarrar de rehen a todos sus pacientes, estoy acá en Philly News con las chicas, a los enemigos les voy a salpar y cargar las tripas, yeah, alright, ¿sabes cómo es esto? voy a aplastar raperos como insectos, acá tengo el fierro y los voy a dejar muertos, si quiero a los chetos de este depo los secuestro, gang, es el Doctor, tengo en Punga el fierro y el cargador, bueno, buenísima la entrevista, bueno, mucha suerte en tus negocios, Doc, bueno, vengan la próxima, pero avísenme y así les preparo un wok de vegetales, para que nada, avísenme cuando vengan al depo de vuelta, re re, bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Mini Pequeníns, ¿se va? ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.